sus éxitos, y hay una campaña de la burguesía que no hay que subestimar, repito, no debemos subestimar a la burguesía, tiene mucho dinero, muchos asesores que saben, saben, hace mucho tiempo cómo se llevan adelante campañas electorales, sobre todo, bueno, en el marco de las campañas burguesas, y andan haciendo su juego, claro, el juego de ellos es enmascararse, el juego del engaño, de la mentira, siempre fue así, pero hoy con más razón, pero hay que recordar aquí las campañas aquellas, bueno, desde Rómulo Betancur, cuando le ganó Betancur en 1958 las elecciones a Wolfgang Larrazábal, quien había sido presidente de la Junta de Gobierno, y era un militar, pudiéramos decir, de pensamiento progresista, Wolfgang Larrazábal, incluso ustedes saben que Wolfgang, siendo almirante de la Armada y presidente de la Junta de la Junta de Gobierno, le mandó fusiles a Fidel Castro a la Sierra Maestra.